Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina de Soteric Tarot y Escuela de Brujas. Hoy vamos a estar haciendo un interactivo donde vamos a estar preguntando por esa persona de tu interés. Si esta persona se va a jugar todo por vos, si esta conexión realmente se va a dar, si esa persona va a venir a buscarte, a decirte todo lo que siente, qué es lo que realmente siente. Vamos a ver esas dos preguntas fundamentales. ¿Se va a jugar el todo por el todo por esta relación? ¿Qué es lo que realmente siente por vos? Te voy a pedir entonces que te concentres un momento en tu persona, en la situación que vos estás viviendo y elijas una piedra. Puede ser la piedra azul o la piedra amarilla. Respires profundo, te tomes un momento y elijas una piedra, un color. Bien, desde ya les agradezco por supuesto a todos que me apoyen, se suscriban a este canal. También te invito a formar parte de esta comunidad esotérica. Y también te dejo en la cajita de descripción los datos de la escuela de brujas para que puedas ponerte al tanto de todos los cursos y talleres que tenemos disponibles para vos desde cualquier punto del globo donde vos estés en este momento. Bien, vamos a comenzar entonces con todos ustedes que eligieron la piedra azul. Para vos que elegiste la piedrita azul, vamos a comenzar con estas preguntas. En esta conexión en la que vos estás en este momento con esa persona que tal vez las cosas no se definen, que tal vez vos estás esperando una respuesta, una conclusión. Vamos a ver entonces. Esa persona se va a jugar todo por vos. Vamos a ver qué dice el tarot para todos ustedes que eligieron la piedra azul. ¿Se va a jugar todo por vos y por esta conexión? Vamos a ver qué dice el tarot para todos ustedes que eligieron la piedrita azul. ¿Se juega todo por vos y por esta relación, por esta conexión? Vamos a ver, vamos a hacer una pirámide. ¿Se juega todo? ¿Se va a jugar el todo por vos? Vamos a ver qué tenemos por acá. ¿Se juega o no se juega? Y vamos a estar preguntando también qué es lo que siente realmente esa persona por vos en este momento. ¿Cuáles son sus verdaderos sentimientos? Vamos a ver sus sentimientos en este momento. Bien. Y debajo del mazo tenemos el paje de espadas. Bien. ¿Se juega o no se juega? Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Bien. Bueno, podemos observar en este caso, sí, que esta persona es como que siente, tiene muchas dudas, tiene muchas cosas que resolver todavía. No tienen claro lo que quiere realmente. No está mirándote en este momento como si fuese que necesita realmente tomar una decisión ya. Esta persona se pregunta si realmente vos podés ser alguien con quien puede realmente proyectarse hacia un futuro, hacia un destino, a que esta relación se torne una relación seria y comprometida. Yo veo a alguien que está viviendo con vos una situación, puede ser, de mucha pasión, de mucha conexión a nivel corporal. Pero acá hay algo como de una persona que se deja llevar por esa tentación que siente con vos. No es tanto algo serio lo que está buscando y lo que quiere. Con lo cual, esta persona, por ahora, yo veo que no se va a jugar por vos. Es como que siente que no está preparado o preparada en este momento para hacer un esfuerzo o para luchar realmente por esta conexión entre ustedes. Vemos también una persona que emocionalmente es inmadura, que no está buscando compromisos, no está buscando algo formal o algo serio. Y también, ojo, porque es una persona que no se toma demasiado en serio a los demás. Veo a alguien que no tiene la madurez suficiente para jugársela por completo, por la conexión que tiene con vos ahora. Veo a alguien que mira hacia adelante, hacia su futuro, hacia su destino, pero solo o sola. No está haciendo planes a futuro con vos. Una persona que le cuesta mucho definir situaciones y tomar decisiones concretas. Alguien inestable en su mente y en sus ideas. Puede ser que un día te hace sentir o te hace entender o pensar que esto se puede definir y puede encaminarse. Y al otro día te sale con que necesita más tiempo, que estamos viendo, nos estamos conociendo y este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que siente esa persona realmente? ¿Sus verdaderos sentimientos? Vemos a alguien que no sabe lo que siente y no sabe todavía lo que quiere. Yo veo que esta persona quiere seguir viéndote, quiere seguir hablándote, quiere seguir teniendo comunicación, tal vez encuentros. Pero es alguien que por ahora necesita tener en dominio y en control la situación y sus emociones y esto hace que no avance. Con el ermitaño también vemos una persona que está pensando, preguntándose qué es lo que quiere en las relaciones, qué es lo que quiere en el amor y qué es lo que realmente quiere tener con vos. Es una persona que no sabe lo que siente, pero sí, no hay sentimientos como de amor, no hay alguien acá que por ahí siente que su corazón está latiendo, no hay sí, mucha pasión. Y debajo de las cartas teníamos para ustedes el paje de espadas que nos está indicando alguien que todavía no tiene la madurez, la claridad suficiente en sus decisiones y en su forma de comunicarlas. Yo veo una persona que posiblemente te está confundiendo todo el tiempo, como que un día una cosa, otro día otra y te mantiene ahí en espera si la relación se define o no se define. Pero esta persona tiene rasgos muy importantes de inmadurez emocional y poca claridad en cuanto a lo que quiere, a lo que busca y a lo que espera. Bien, vamos a ver entonces ahora qué pasa con todos ustedes que eligieron la piedra amarilla. Para vos que elegiste la piedra amarilla, vamos a ver, esa persona se va a jugar todo por vos, vamos a ver para todos los que eligieron la piedra amarilla. O sea, esa persona se va a jugar todo por vos, sí o no, vamos a ver qué pasa con esta situación. Piedra amarilla, ¿se juega todo por vos o no se juega? Vamos a ver, entonces. Y vamos a preguntar también si esta persona tiene sentimientos, qué sentimientos tiene, qué es lo que realmente le está pasando con vos en este momento. Qué sentimientos tiene esta persona por vos en este momento. Bien, debajo de las cartas tenemos el loco invertido, sí. Vamos a ver entonces, ¿se juega o no se juega? Bueno, acá tenemos una situación bastante complicada porque vemos una persona, yo veo a alguien que está comprometido o comprometida con otra relación, sí. Puede ser esa la decisión que tal vez muchos de ustedes estén esperando, ¿no? Como que esta persona elija entre vos y alguien más, sí. Yo veo a alguien que en este momento no tienen claro qué decisión va a tomar. Sí, las cartas están mostrando claramente, sí, que acá hay más personas involucradas. Ya sea que vos lo sepas o que no lo sepas, sí. Puede ser que estás con alguien que es como que das vueltas y vos no entendés por qué da tantas vueltas. Es porque hay alguien más, es porque esta persona está en una relación con alguien más. Y yo veo que, mirá, con el diablo invertido, esta persona es como que le cuesta soltar sus ataduras, le cuesta tomar decisiones. Es alguien que un poco manipula, engaña, acomoda todo a su criterio o acomoda todas las cosas para caer siempre como parado o parada o para que las explicaciones que da siempre cierran, ¿no es cierto? Pero nunca se concluye en nada. Yo veo, como te dije, alguien que está comprometido, comprometida y que incluso puede tener familia, ¿sí? Puede estar esta persona conviviendo incluso con alguien más. Y veo que esta persona tiene en claro en su mente que esta familia no la va a romper, ¿sí? Alguien que puede estar prometiéndote que va a tomar decisiones, pero con esta combinación, esta persona está firmemente afianzado o afianzada en su actual pareja y en su situación de vida. Veo a alguien que se está comportando de una manera muy injusta con vos porque te está diciendo o te está prometiendo cosas que no te va a cumplir, ¿sí? El juicio invertido habla de alguien que realmente se comporta de una manera injusta y tramposa, ¿sí? Se nos había caído la estrella, la estrella invertida que te dice ese sueño, esa expectativa que vos estás teniendo con esta persona no se va a concluir, no se va a concretar, ¿sí? Por lo menos no por ahora. ¿Por qué? Porque con el loco invertido esta persona no se va a arriesgar, no se la va a jugar, ¿sí? Vamos a ver los sentimientos de esta persona por vos. Bien. Yo veo a alguien que tiene sentimientos, ¿eh? Tiene sentimientos, pero al mismo tiempo tiene sentimientos y tiene mucha culpa por tener que tomar una decisión o por sentir lo que siente. Se le mezcla todo un poco acá, ¿no? Entre que se siente culpable y también entre lo que realmente le está pasando con vos. Eso hace que esta persona por ahora te deje como en espera. Te vas a quedar ahí en espera de que tal vez más adelante algo se defina. Por ahora esta persona no se la juega y con el colgado nos está marcando un tiempo de espera sin respuestas. Como podrás ver, esta persona siente por vos, con este dos de copas, que realmente vos sos importante. Realmente yo veo acá a alguien que tiene sentimientos. Veo que esta persona se siente cómodo o cómoda con vos. Siente que las cosas entre ustedes dos fluyen, tal vez como no fluyen en su relación formal. Y veo a alguien que realmente su corazón late por vos. Pero por ahora esta persona no está preparada, no va a poder aún tomar una decisión y te va a dejar en espera mientras tanto. Bien, les dejo hasta acá entonces este interactivo. Espero que la información te sirva. Desde ya les agradezco que me dejes en comentarios los temas que a vos te interesa, que yo vea en este tipo de lecturas para poder hacer los próximos videos. Les agradezco por supuesto que hayan compartido este rato conmigo. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.